Vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Así es, le vamos a dar la bienvenida a la radio del canal del ECO, a Janina Beñier. Ella es coordinadora de la mesa interinstitucional, precisamente de la mesa contra la violencia familiar y de género. Janina, bienvenida, informadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación. Igual hay una pequeñísima corrección. A ver. No me desempeño como coordinadora de la mesa, ya otras compañeras tomaron esa aposta y estamos trabajando específicamente en nuestros clases como Asociación Civil Casa Violeta. Ah, bien. Bueno, sos integrante de la mesa, entonces vamos a corregir acá esta información. Bueno, precisamente, ¿qué tareas vienen llevando adelante en este marco, Janina? Lo que estamos haciendo, digamos, desde nuestra asociación civil es intentar construir mejores articulaciones entre lo que son estas instituciones que forman parte de la ruta crítica, que se denomina así en lo que tiene que ver con las trayectorias que hacen las mujeres y las disidencias cuando, bueno, pueden tomar la decisión de salir de situaciones de violencia de género. Bueno, la idea es articular mejor con estas instituciones desde los barrios y desde los territorios, donde a veces quedamos un poco alejadas territorialmente, es decir, geográficamente, ya que la mayoría se encuentra en el centro de la ciudad. Y también, a veces, estas instituciones tienen algunas respuestas, pero no todas, para lo que implica mejorar las condiciones de vida de quien ha sufrido por un tiempo violencia y está empoderada para poder tomar las decisiones que, bueno, que después de denunciar o antes de hacerlo, se requieren. Janina, ¿ustedes como asociación se van acercando a estas mujeres o las mujeres se acercan a ustedes? ¿Cómo hacen en este enlace con las mujeres que están, bueno, en una situación de vulnerabilidad que algunas ni se dan cuenta que están viviendo una situación de violencia? ¿Cómo es, este, cómo se conectan con estas mujeres? Bueno, en principio, nosotras como asociación civil tenemos un recorrido en los barrios, decidimos crear esta asociación a partir de reconocer la importancia de brindar información, de asesorar, no solo legalmente, sino sobre derechos, sobre las normativas vigentes, sobre qué tipo de violencia a veces marcan nuestras vidas y, como vos bien decías, a veces no nos damos cuenta que estamos sufriendo violencia psicológica, violencia económica, patrimonial, no solo violencia física, como a veces es lo que primero nos imaginamos. Creamos esta asociación civil, estamos recibiendo muchísimos casos de mujeres en distintos barrios de la ciudad y en este trabajo que venimos haciendo ya desde hace casi 5 años, volvemos a lo barrial como ese amplio en donde es preciso un ida y vuelta, es decir, el trabajo de las organizaciones en los barrios que tienen una tarea más social, comunitaria, también es una caja de resonancia donde estas problemáticas surgen y se pueden estar resolviendo de manera, no solo como asesoramientos individuales, sino como parte de procesos colectivos en donde se buscan soluciones y se acompañen entre sí mujeres y disidencias en esta búsqueda de salidas. A veces la salida es la denuncia, a veces la salida es tener a otra compañera o una mujer al lado que nos escuche y que nos permita comprender lo que estamos pasando y pensar soluciones. Es una problemática, Janina, entienden que se ha ido ganando terreno, pero bueno, vos bien lo decías al principio, se dan algunas respuestas pero faltan muchas otras. ¿Cuáles serían y cómo es el trabajo en pos de conseguirlas? Todavía queda muchísimo por trabajar respecto de lo que tiene que ver con los vínculos, ¿no? En lo territorial y en relación al Estado, nos queda todavía mucho para trabajar con las mujeres, con las crianças, con las formas de entender la maternidad, las maternidades y las paternidades, y para trabajar todavía con varones, ¿no? Que también pueden problematizar sus privilegios, en cierto modo, en tanto varones, aunque también muchas veces sufren otras violencias o otras situaciones complejas. Lo que aún falta es considerar que más allá de una denuncia que da lugar a un caminito judicial en algunas ocasiones y de medidas de protección, las mujeres necesitan resolver situaciones básicas como la vivienda, como el trabajo, como el acceso a la salud, como el conocimiento de sus propios cuerpos y la problematización de los deseos que a veces parecen nuestros pero no son impuestos y que muchas veces también tiene que ver con la no posibilidad de elegir si queremos ser madres o no, si queremos estudiar o no, en qué queremos trabajar y qué queremos hacer como proyectos y construir como proyectos de vida. Todo eso que si se quiere, el Estado tiene una responsabilidad, también va por un proceso cultural y comunitario en la cual las organizaciones que venimos trabajando en estos temas y las mujeres y de los barrios y las disidencias tienen para apostar. Así que también en este proceso nuestra idea es generar escucha, escuchar lo que tienen para decir. Yanina, vamos a recordar que estamos dialogando con Yanina Venier de la Asociación Civil donde trabajan con mujeres en estado de vulnerabilidad, pero rescato esto también que lo mencionaste al pasar, que también en estas charlas donde veo que están haciendo prevención porque en la forma de vida, en cómo educamos a nuestros hijos, no dejan de lado al hombre, no tomándolo como enemigo, sino también incluyéndolo que como bien vos decías muchas veces también son víctimas de muchas situaciones. En este sentido, lo que a muchas organizaciones feministas venimos resaltando es que la desigualdad de género forma parte de un sistema en el que nos educamos todas y todos. Para todas y todos hay un lugar preestablecido que nos dice cómo construirnos como mujeres y como varones y es sobre lo que tenemos que actuar. Es decir, la violencia de género no es un problema de las mujeres, sino que también es un problema sobre cómo concebimos nuestra posibilidad de construir nuestra identidad, nuestra sexualidad y nuestro lugar en la comunidad. En ese sentido, es algo que tenemos que trabajar y problematizar todas y todos y es un trabajo que se tiene que dar de manera conjunta. Por supuesto que muchas veces el emergente de la violencia recae sobre los cuerpos de niñas, de mujeres, de mujeres trans, de disidencias, ¿no? De todo lo que no es masculino. Entonces ahí nuestra atención especial en buscar respuestas para salir de esa situación de violencia. Pero si no trabajamos con quienes se han constituido como agresores y con quienes también, creemos, tienen posibilidades de modificar estas formas de relacionarse, de celar, de pensarse como dueños de las demás personas, bueno, no vamos a acabar con la violencia. Lamentablemente una relación de pareja se termina, pero posiblemente ese mismo varón continúe en otras relaciones ejerciendo el mismo rol. Y es lo que tenemos que desarmar de a poco como sociedad. Y ahí el Estado sí tiene responsabilidades y es que aún no hay ningún tipo de dispositivo para trabajar con estos varones. Ni judicialmente ni en lo político, en las políticas públicas, en el ámbito de la salud o en el ámbito de las políticas sociales. Así que es una tarea inmensa. Y es importante esto porque nos toca a todas, a todas y a todos nos toca repensar cómo aprendimos a ser las mujeres y los varones que hoy somos y hablar de cómo logramos expresar la disidencia en estas identidades que tanto también le ha costado a lesbianas, a gays, a trans, a travestis, poder romper con esas dos posibilidades de vivir la vida que nos presentaba este sistema. Yanina, a ver, hoy por ahí había momentos en los que la gente no tenía los espacios institucionales para ir a denunciar. Hoy por hoy puede denunciar a alguien que sufra esa violencia personalmente, alguien que esté al tanto, un vecino, un pariente. Pero mi pregunta apunta a esto, y teniendo en cuenta los últimos casos también de violencia de género que llegaron a convertirse lamentablemente en femicidios. La herramienta institucional con la que hoy se cuenta a través de las políticas públicas, como vos decías, es, bueno, voy, denuncio y le llega una perimetral a mi agresor. Y eso muchas veces genera una conducta mucho más violenta en relación a, bueno, saber que no va a poder acercarse. Allí se debe un debate, creen que, bueno, que por ahí es más macro, ¿no? No es una política que se pueda definir desde acá, pero ¿eso podría reverse? ¿Hay otro camino para seguir en ese aspecto? Sí, mira, en primer lugar, en función de esto que hablábamos antes, es pensar que la única respuesta sea esto que vos decías, medidas de protección. Deja a la mujer después sola en su casa, con miedo y sin una contención más integral. O sea, la única respuesta no puede ser la denuncia. Por eso hay que construir otras respuestas. Pero también, y en eso venimos levantando este eslogan, si se quiere, desde hace un tiempo, de reforma judicial feminista, porque la justicia todavía tiene mucho para crear y para hacer, y que tiene que ver con que el trabajo con estos varones no sea solo la prohibición, sino que sea un trabajo pedagógico también respecto de los cambios que tiene que realizar en su comportamiento. Y en ese sentido, tampoco nos sirve que todos los agresores terminen en la cárcel o terminen detenidos. Necesitamos que haya respuestas no solo punitivas, sino respuestas que sirvan a toda la sociedad para saber qué entendemos cuando decimos justicia. Justicia para nosotras no es castigo. Justicia para nosotras es pensar cómo se repara ese daño hecho con la violencia y cómo se pueden pensar salidas hacia adelante. Entonces, esos son procesos mucho más complejos que la justicia tiene posibilidades de crear. Eso muchas veces queda en manos de jueces y juezas de familia o también de fiscales, mayoría varones, pero que pueden continuar haciendo escuelas en cómo se trabaja sobre los contextos de violencia. Así que ahí sí, hay como respuestas que todavía no se han inventado, pero ya hay una demanda que está diciendo que lo que está por ahora es insuficiente y que se vuelve en una formalidad. A veces parece que se hace un trámite administrativo mecánico en el cual a la denuncia responde con una restricción, pero no es posible. Sí, claro, es una formalidad o se vuelve en contra también, lamentablemente. ¿Cuántas personas trabajan en la asociación o están coordinando esta tarea que nos contaba Janina? Mira, nosotros contamos con un equipo interdisciplinario, somos siete profesionales y la casa cuenta con un equipo de más de 20 personas. Estamos trabajando en una propuesta cultural de salud integral que también invita y de espacios colectivos para trabajar estas temáticas que no son solo que abordaje, digamos, de la situación puntual. También pensamos que a través de la salud y a través de la cultura y las artes podemos empezar a prefigurar o a volver en el presente posible estas formas de relación que estamos diciendo que hay que cambiar. Entonces, bueno, en eso, que sea una casa, que la nombramos así como Casa Violeta, nos invita a pensar como, bueno, ¿cómo es en nuestras casas? Las tareas de cuidado, ¿cómo son las tareas recreativas? ¿Cómo disfrutamos de la cultura? ¿Cómo pensamos el arte, nuestra alimentación, la salud y la conexión con nuestra propia individualidad? Bien. Pero en un contexto en donde la violencia no sea moneda corriente. Así que ahí tenemos eso, como un equipo grande de artistas, de, bueno, se están sumando a algunas actividades sociales y médicas a pensar la salud, la alimentación. Así que ahí es como un equipo muy mixto en donde estamos buscando y creando nuevas respuestas. Muy abarcativo. Bueno, contanos dónde está específicamente Casa Violeta, bueno, y cuál es la vía de contacto. Casa Violeta, nos mudamos hace un año y medio ya, estamos en San Lorenzo 67, muy cerquita del parque, ahí entre Avizaneda y Constitución, y nos encuentran por las redes, en Facebook, como Casa Violeta también, y también contamos con una línea telefónica que se llama Línea Violeta, en donde recetamos tantas situaciones para pautar un encuentro con el equipo interdisciplinario, como consulta sobre esto que vos decías, ¿no? Una amiga, un amigo, un familiar, un amigo que está preocupado y que también podemos brindar alguna... No mirar para otro lado, porque podemos salvar la vida. Involucrarse totalmente. Yanina, te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal del ECO, que tengas una linda jornada. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por seguir comunicando, el rol de ustedes es importantísimo también en el cambio cultural que necesitamos. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias, buena jornada. Muy bien, Yanina Avenier es integrante de la Mesa Interinstitucional, de la Mesa Contra la Violencia Familiar y de Género, y además forma parte de lo que es la Asociación Casa Violeta. Vamos a decir, se encuentran en San Lorenzo 67, y hay un número de teléfono que es el 2494-2867-97. 28-67-97. 28-67-97.